Acabada la recolección de la aceituna, hay un sonido que impera en los campos de olivares de Mora. El del motor. Comienza la poda de olivos, pero esta no es una poda cualquiera, ya que más de 100 agricultores se han dado cita en el campo para participar en el concurso de escamonda de Mora. Aquí cada maestrillo tiene su librillo. El secreto es dejarla bonita, la oliva, no golpearla. Hay que golpearla porque haga falta, pero luego nada. Mi táctica siempre es que la daña se quede más o menos repartida y si hay algún ceporro, que en esta ocasión no se ha quitado mucho, pero que se quede la daña repartida. Y lo más importante es estar contento con tu obra. Esto no va más, pero es que está bonito y con limpieza. Esto ocurre a primera hora de la mañana, pero después comienza el concurso de habilidad contra actor. En él hace falta destreza, pericia, además de... No ponerse demasiado nervioso y espabilar, darse prisa. Y una vez realizados los concursos, es el jurado el que determinan los ganadores. Este año los primeros premios han recaído en vecinos de Mora. Para mí este certamen es muy importante, más en mi pueblo, así que nervioso y contento las dos cosas a la vez. Este evento tiene un gran arraigo en Mora y en toda la provincia. Y en él nunca falta el apoyo institucional, más aún después de llevar dos años siendo de carácter regional. Vengo en representación de la Junta a este concurso, muy importante para nosotros, para mantener una tradición y al mismo tiempo para hacer que... ...esta técnica de poda tan compleja que tenemos en estos olivares. Pensar que estamos en las vísperas de la fiesta de olivo, pensar que nuestro pueblo ya huele a fiestas, a carrozas, a olivo y a aceite. Y cómo no, pues la gente de Mora estábamos deseando que ya sea un día como hoy. Para iniciar, aunque ya hemos iniciado con otros acontecimientos, con otros actos de lo que es la fiesta del olivo, pero para disfrutar algo tan nuestro como es la escamonda, como es la poda olivar. Pero en una mañana de trabajo en el campo, además de agricultores, hay unas grandes protagonistas, las máquinas. Las de Estil no faltan a la cita. Hemos traído un poquito los productos de Estil para que la gente los pueda probar, la gente pueda ver la capacidad que tienen de trabajo y un poquito así no ir a ciegas con el producto. Hemos traído variadores, tenemos variadores de gancho, variadores de peine, motosierras, las tenemos también de acumulador y de gasolina. Por eso hay incluso demostraciones in situ. Como ven, esta es una jornada de encuentro y de reconocimiento para los agricultores. Por eso todo acaba entre sonrisas y aplausos. Una actitud que en Mora imperará hasta la llegada de su festividad estrella, la fiesta del olivo.